En este pasaje que acabamos de escuchar, se relatan dos hechos distintos, pero que están relacionados porque son cosas que Jesús hizo mientras estuvo fuera de Israel. Si bien son dos hechos, dos historias distintas, con muchas diferencias, quiero concentrarme ahora en las cosas que tienen en común. En primer lugar, en los dos casos hay gente sufriendo, hay gente pasando necesidad. En el primero es una chica, una chica que dice el texto que tenía un espíritu impuro, un demonio. Pobre chica. En el otro era un hombre, un hombre que era sordo y tartamudo, no podía escuchar, no podía hablar. Pobre hombre, cuánta necesidad, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Eso es común en los dos pasajes. También tienen en común que en los dos casos las personas interceden ante Jesús para que esas personas que estaban sufriendo dejen de sufrir y van al encuentro de Jesús. ¿De qué manera van? Con mucha humildad. A tal punto que le ruegan. No solamente le piden, bueno, fíjate qué puedes hacer. No, no, ruegan. Es tal el punto de necesidad y es tal el rogar que en el caso de la mujer que tenía a su hija mal, esta mujer dice que se tira a los pies de Jesús. ¿Qué no hace una madre por una hija que está sufriendo? Esta mujer se tiró a los pies de Jesús. Y tanto esta mujer como la otra gente que intercedió por el hombre, este sordo y tartamudo, lo hacen con fe. ¿Por qué digo esto? Porque van a Jesús a pedirle que haga algo. Porque creían, evidentemente creían que Jesús podía hacer algo. Que Jesús tenía poder para hacer algo. Que había en Jesús gracia para derramar sobre esas situaciones y para transformar esas situaciones y transformar en sus vidas. Fueron creyendo que Jesús podía. Tengo una hija atormentada. Acá hay un hombre que no puede escuchar y no puede oír. Pero vos podés. Jesús, vos podés. Con esa actitud, vamos. Y Jesús actúa en los dos casos. En el primero, el de la mujer actúa de una manera que nos hace muchísimo ruido. No nos gusta ese Jesús. ¿Cómo le vas a decir eso a esa mujer, Jesús? Ah. Entonces el Jesús que estamos acostumbrados a ver cuando habla con mujeres como la mujer que la llevaron para ver si la pedreaban o no. O la mujer que estaba en el pozo y a la que se le revela como Mesías. Acá actúa Jesús de una manera que a mí no me gusta. ¿Qué te voy a decir? Pero actúa. Le escucha a la mujer y aunque primero le responde de una manera que, otra vez, no nos gusta, pero después cuando la mujer le responde a la respuesta, él hace lo que la mujer le había pedido. Y libera a esa chica sin siquiera haberla visto nunca. Le dice, anda tranquila, que tu hija, el demonio ya ha salido de tu hija. ¿Qué le encontró así en la cama descansando a la nena? En el otro caso actúa re diferente, pero actúa Jesús. Actúa diferente porque ahí le traen al hombre, lo separa. También hace cosas raras, Jesús. Le mete el dedo en la oreja. Con la saliva le toca la lengua. ¡Ay, Jesús, qué chanchito! ¿No lo podías hacer más prolijo, Jesús? ¿No podías hacerlo más de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas? ¿A lo que nosotros creemos como debe actuar el Hijo de Dios? Pero Jesús actuó. Jesús actuó y así como a la chica lo había liberado de ese espíritu inmundo, a este hombre le libera la lengua para que pueda hablar y le destapas los oídos para que pueda oír. Jesús actúa y el milagro ocurre. Y las vidas son transformadas. La fe de esta mujer, de Sirio Fenicia, la fe de esa gente de Decápolis los llevó a moverse, a salir al encuentro de Jesús, a rogarle y a recibir lo que le pidieron. La fe los movió. Y a vos y a mí, ¿a qué nos está moviendo la fe en este tiempo? Te pregunto porque la fe sin obras es muerta, ya lo dijo el apóstol Santiago. ¿Acaso esa fe puede salvar? Nos pregunta Santiago. ¿Acaso puede liberar esa fe? ¿Acaso puede sanar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿A qué te está moviendo tu fe? Que tu fe te mueva a recibir al extranjero. ¿Sabes qué? Hay quienes dicen que acá Jesús sanó a una mujer. O sea, que Jesús hizo un milagro a pedido de una mujer extranjera y sanó a un hombre extranjero. Pero la verdad que acá los extranjeros no eran ni la mujer, sirofenicia, ni ese hombre de Decapolis. El extranjero era Jesús. Jesús estaba en tierra extranjera. ¿Qué te pasa a vos con los extranjeros? ¿Qué me pasa a mí con los extranjeros? ¿Estamos abriendo nuestro corazón a la mujer extranjera que viene? ¿O se lo estamos cerrando? ¿Sabes además de Jesús quién era extranjero? María y José, la mamá de Jesús, que tuvieron que escapar junto a José al exilio en Egipto porque la vida del niño Jesús estaba a peligro. Ahí José también era extranjero. Y me puedo imaginar algunas voces de algunos egipcios diciendo ¿Qué hace este hebreo acá, carpintero? Nos viene a sacar trabajo a nosotros. Que se vaya a su país. ¿Y vos cómo recibís a la extranjera? ¿Vos cómo recibís al extranjero? Ten en cuenta, si sos de aquellos que ha puesto su fe en Jesús, que Jesús también fue extranjero. ¿A qué te mueve tu fe? Que tu fe te mueva, y a mí querido, que mi fe me mueva, a más encuentros con Jesús. A más humildad en el encuentro con Jesús. A rogarle para que él haga lo que tenga que hacer de la manera que actúe y que no importa la forma, sino que haga como él considere que deba hacerlo para que haya más vidas liberadas. Para que haya más personas que puedan hablar y para que haya más personas que aprendan a escuchar. Entre ellos, nosotros, nosotras, querida. ¿A qué te está moviendo tu fe? Que Dios nos aumente la fe a vos y a mí como persona. Que Dios aumente la fe a su iglesia, a la iglesia metodista en Argentina, para que en el poder del Espíritu Santo, en nombre de Jesús, hagamos las obras que por fe deben ser hechas para que haya más vidas transformadas para la gloria de Dios Padre. Amén.